El vinagre de manzana o vinagre de sidra de manzana es un tipo de vinagre elaborado de la fermentación de los azúcares del zumo de manzana. Este vinagre es rico en minerales como el potasio, magnesio, calcio, cobre y hierro. Si bien este tiene unas características que le permite ser útil en usos culinarios, también son reconocidas sus propiedades para la salud, desintoxica el colon y ayuda a mejorar la digestión, ayuda a reducir los niveles de colesterol malo y los triglicéridos, controla la presión arterial, ayuda a mantener el pH del cuerpo balanceado y elimina las toxinas. Dentro de esos beneficios además hay uno especial que queremos mencionar el día de hoy y es que el vinagre de manzana también puede ayudarnos a perder peso. Esto se debe a que la ingesta de este acelera nuestro metabolismo, lo que nos hace quemar grasa y por ende disminuye esos kilos de más. El vinagre de manzana es un remedio casero económico y fácil de adquirir. Simplemente siga los siguientes consejos para disfrutar de los beneficios para la salud y para perder peso que este le puede dar. Mezcla en un vaso de agua fría de 2 a 3 cucharaditas de vinagre de manzana revolviendo bien y tome esta preparación en ayunas todos los días. Si le resulta muy fuerte el sabor simplemente añada una o dos cucharaditas de miel. Si va a cepillarse los dientes hágalo 30 minutos después de haber ingerido la preparación, esto para evitar daños en el esmalte dental. Además del consumo del vinagre de manzana debe tener en cuenta incorporar ciertos cambios en su estilo de vida que no solo le ayudarán a perder peso más rápidamente sino que también le darán más salud y energía. Le recomendamos disminuir el consumo de comida rápida, alimentos fritos, procesados, refrescos y bebidas azucaradas. Aumente la ingesta de frutas y verduras de 5 a 9 porciones al día. Haga de 20 a 30 minutos de ejercicio 4 a 5 veces por semana. Muchas personas que han consumido el vinagre de manzana de esta forma han llegado a perder hasta 4 kilos en un mes. Esto sin embargo no significa que a todos les vaya a ocurrir igual. Lo que sí es seguro es que si usted es constante en el consumo del vinagre y además sigue los consejos que le hemos dado, podrá llegar a perder de 10 a 20 kilos en un año con seguridad. Si estás intentando adelgazar y has probado todo, anímate con esta combinación maravillosa y no te arrepentirás. Si te ha gustado el video te agradeceríamos que lo compartieras, esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Además no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas viendo más contenido como este. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás links directos. Desde saludablemente tv te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.